El Instituto Preuniversitario Segundo Díaz Prado en el municipio de San Nicolás centra sus prioridades en aplicar las transformaciones en los programas de estudio con el compromiso del cláusulo de profesores de mantener la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El curso 2020-2021 que prácticamente para nosotros ha sido un desafío, ha sido un reto a partir de toda la situación epidemiológica que tiene nuestro país. Sin embargo, esto no ha interferido en el comienzo de este nuevo curso porque realmente han mantenido como premisa el cumplimiento de las medidas higiénicas para evitar que en las instituciones educativas se pueda ocurrir un nuevo brote. Elevar el nivel de preparación para los exámenes de ingreso a la educación superior y el cumplimiento de los indicadores forman parte de los objetivos de la enseñanza media superior. En el curso pasado nosotros tuvimos buenos resultados en los exámenes de ingresos, todavía no estamos conformes con ello. Una de las prioridades es preparar a los estudiantes de este curso para elevar esos indicadores y obtener mejores resultados en los exámenes de ingresos. Darle continuidad al proceso de décimo y onceno grado, alcanzar mejores resultados en los eventos a nivel provincial y a nivel nacional. Como parte de las iniciativas, en el centro desarrollan proyectos educativos que permiten a los estudiantes adecuarse al contexto actual con la realización de diversas actividades. Nuestra institución educativa desde el curso pasado ya tenía formado el proyecto institucional que tenía como nombre pensar como país porque tenemos que adecuarnos al contexto en el cual nos encontramos. Ahora lo que estamos realizando nuevamente son los diagnósticos de los estudiantes para poder implementar a partir de este diagnóstico todas las actividades complementarias y poder formar los proyectos de grupo para poder enriquecer el proyecto institucional. La institución educativa ha demostrado en reiteradas ocasiones la calidad en la formación de los futuros profesionales. Desde San Nicolás, Raiza Orteguerrera, en directo.